Voy a ver por fin una besada luz. ¿Cómo yo puedo hacer una salsa como un tono, idea y todo eso sin tocar? ¿Entiendes? Aprendí que yo pudiera comunicar a mi manera. Yo no toco, pero yo puedo cantar todas las partes, ¿entiendes? Lo que yo tengo en mente lo trato de comunicar, por ejemplo, bajo. Si me llega una idea de bajo, mira, mano, toca así. Y es percusión. Esta canción es un ofrecimiento, honestamente, de una persona que entiende música, pero no toca. Pero yo puedo decir, mira, mano, es todo lo que yo quiero. Eso es como llegaba la idea. Muchas de las canciones de nosotros con el grupo fueron encauches de otros artistas. ¿Me entiendes? Entonces, mi universidad fue el mismo ejemplo de lo que yo acabo de ofrecer a la gente, pero tuve que creer en mi propio talento de hacerlo. Y cuando yo pasaba el tiempo de, yo no voy a pensar de esta cosa de negatividad, yo no voy a pensar de estas preocupaciones, nada. Yo voy a pensar solamente en lo que a mí me siento bien, me siento bien haciendo esto. Otra cosa, yo quiero comunicar para esos otros productores jóvenes que quieren hacer salsa tropical y grabar instrumento en vivo, no sientes con la preocupación. ¿Me entiendes? Hazlo. Tratas de hacerlo, pero ser organizado. Y nunca andas con el miedo de llamar a alguien que sabe. Llegas a una padera enfrente de ti, habla con alguien. Llama a alguien. ¿Me entiendes? No sientes en el ego, oh no, yo tengo que hacer todo esto yo mismo. No, éxito viene de otras personas. Yo no quería aguantarlo y tratar de mostrar que yo tengo todo organizado, todo el tiempo y, oh, Huey, hiciste un buen trabajo. Gracias, gracias. No, man, es como yo, man. Tuvo un montón de preocupación y miedo, pero también ganas y sueños. Y mucha gente diciendo a mí, Huey, hazlo, 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 no se preocupe, ¿me entiendes? Y esa es la realidad, I mean, you know.